Mira el cielo para desearlo más. Tú me has dado tu vida para salvarme y tú me colmas también de una infinidad de favores. Ay Señor, ¿qué puedo hacer para agradecerte tantas bondades? Que los espíritus bienaventurados se junten a mí para alabar al Dios de las misericordias. Que no se cansa jamás de hacer el bien a la más indigna e ingrata de tus criaturas. Amén. Gracias por ver el video.